¡Oh! Y faltó Nazarena intrusos. No, igual tranquilos. Me dijeron que Ventura se puso las pilas y la calentó Rito. Estás todo el tiempo tirándome palo. La verdad es que yo no lo entiendo. Si me llaman para esto, yo no vine. Porque ustedes tienen la suerte de tener la cámara el día, todos los días. Y ustedes dicen lo que a ustedes les conviene. Y vos, Ventura, me me vi tirando palo. ¡Qué jodida! ¿Tenés algún problema conmigo, Luis? ¿Tenés algo? Sinceramente. Te voy a decir una cosa. Abrir una sola vez la boca, que fue recién, no dije... No, recién. Te la pasé tirándome palo, chico. No, no quiero hablar más del tema. Estoy trabajando, vayan al teatro, están a verme. Pero para, vos me escuchaste lo que dije. No, no, no. Está va, está va. Estoy cansada. Sigan, armando, tiramos con las chicas que tengan ganas de seguir haciendo esto. Yo te paso por un buen momento. Sí, lo que hago profesionalmente. Pero vas a escuchar. Me repite el coso. Pero me rompí el micrófono. ¡Se fue la mierda! No, está bien. Está bien. Yo no entiendo algo. ¡Rito! Pero, Rito. Pero yo le dije que le creía. Ojeña, para un poco. Quédate un rato. Quédate un poco. Pero le dije que le creía. Yo estoy loco. Ya. Se habrá ofendido porque le creía. Yo no tenía que haber abierto a la boca. Está todavía la Rito ahí. ¿Querés que vaya a verla? ¿Sabés qué? No, no, no. No, pero paren nada. Yo no quiero que subas. Permiso, yo voy yo. Dale, va, va, va. Anda, correla porque se va. Vamos a hacer una cosa. Yo quiero que vuelva. Yo le cuento por qué quiero que vuelva. Porque es una locura. No la estamos atacando. La verdad no la estamos atacando. Está mal. Está mal. Está sacada. Yo no quiero tampoco que haya golpes. Yo lamento todo esto. Yo pensé que como terminaba bien. No, no, no me lo esperé nunca. Y les quiero decir algo. No está armado esto. Vuelve, 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 vuelve. Dale, dejate de encharlo. No te podés enojar así. No te podés enojar así. No te podés enojar así. Vuelve. No te podés enojar así. No te podés enojar así.